¡Suscríbete al canal! 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 No, no, la freguiña no va, vuelve Bueno, gastó la primera ahí para limpiar el esbirro Encima era el esbirro mejorado, experiencia Le rindió bastante Le rindió bastante, esbirriaco Va por el costado, ganchito de franquito Le dio directamente al blue, lo espera el anzaloto Y de la esquina iba con el ulti, ok, tiene la sombra puesta Le había clavado la sombra, le clavó la sombra Entró, salió, le metió, le conectó Ahora sí, a seguir con su red A seguir con ¡Eh, eh, 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 no! Pero Tremendo bug del blue, eh Había dicho red, me corrijo El blue, que bug que tuvo el blue ¿Ustedes vieron como se reinició? Se quedó trabado, le desapareció la vida Eso Es algo que está, me ha pasado Me ha pasado, me ha pasado con el Con el red, me ha pasado En el blue al parecer también está Tremendo bug, no sé por qué haber reiniciado Si está pegando alguien, el blue no se tiene que reiniciar Bueno, bueno, le clavo a la ulti, le clavo a la ulti Y todo lo vale contra todo lo vale Y el uno contra uno, y el uno contra uno Y el lanzalotoy me ha costado ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! Está muerto Está muerto, está muerto Lanzalotoy se lleva la kill Bien por Freya aguantando No murió al menos Eh, como les estaba comentando Me ha pasado con el blue La regla de los De los buffos Es que cuando alguien le pega No puede Reiniciarse Es decir, o sea Si está dentro de su rango Tiene que quedarse ahí Con la vida que estaba ahí Me parece que Que ahí deberían corregir ese bug Porque no está desde hace poquito Está hace bastante Por lo menos en el El del red me pasó hace una season y media Aproximadamente Bien, uy Lo tiene a Ceci con poca vida Ceci con poca vida Ceci deleteado Ceci deleteado Lo para en seco Freya Lo quiere buscar al Ceci Lo encontró Y lo encontró Y lo encontró Y lo va a deletear Y la vida El 1% Lo persigue Yuzon Yuzon Que lo quiere deletear Pero se escapa rápidamente Ceci y termina muriendo Yuzon Que no clava una Oye Yuzon Que no clava una Freya Modo súper agresiva La Freya va a level 11 Como se nota el cambio Este De la línea de experiencia Que ahora el de la línea de experiencia Siempre va a tener más nivel Si farmea equitativamente Claro está Que el jungla Lo cual A mi me parece Bastante Bastante Heavy 6-6 la partida Muy pareja Minuto 8 Ya estamos Minuto 8 de partida 6-6 No es mojo de paviño Bien Se quedan Todos en el Lorcito Le mete Buena robada Buena robada Buena robada Hay una Ángela En la partida Recién me entero Recién me entero Que hay una Ángela En la partida Recién Pero me acabo de entrar Hablando de Ángela Y termina muriendo Y termina muriendo Lo quiere a Cecilion Le metió a Cecilion Le conectó a Cecilion Le clavó la última A Cecilion Ni deleteado a Cecilion Ni parlo Ni Cecilion Y otra kill Entra y sale Lo quería agarrar Brunito Que le mete la patadita Lánce lo que lo persigue Se queda en el bush Esperando Vaquea Uf Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo puede buscar Si, si, si Se va deleteado Y se va deleteado Y le mete la daga Va por el costado Otra kill Encima se roba Al red Nice 10 de 10 Por este Hayabusa 10 de 10 Ganchito Uuu El ganchito de Frankito A ver si le permadea Si le permadea Le baquea en la cara Le baquea Uy Guarda Guarda Creo que Pecó de No, no Está muerto Uf 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 Está jugando con fuego Está jugando con demasiado fuego Chicos Y lo peor es que lo puede llegar a matar Y lo puede matar No, 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 no Lo acaba de humillar al Franco De una manera Pero Ese Franco De verdad, eh Nunca más en la vida vuelve a sacar Franco Qué humillación que le acaba de clavar Qué humillación tan grande que le acaba de clavar al Franco Hay que tener Hay que tener La verdad, eh Hay que tener huevos Para hacerle eso a un Franco Sabiendo que un Franco con el ulti Y el combo del gancho Te baja una buena cantidad de vida Más a un Hayabusa que va a full daño Bien Freya Uh, Freya deleteada Mano no varia Le conectaron el daño correcto Y la terminaron borrando Bien, eh Tiene golpe de cazador Rugido maléfico Y se está armando Filo desesperante Al parecer Con un ítem de velocidad de ataque Que calculo que luego se armará El ítem completo Que corresponde a ese, ¿no? No lo sé Uy, Brunito Otra vez, Brunito Y otra vez, otra kill Y otra vez, otra kill Y otra vez, otra kill Partida muy pareja 13-12 No la veo fácil, eh Bueno, se armó Ahora sí Filo desesperante Filo desesperante Y vamos a ver Qué es lo que prosigue ¿Qué ítem continúa? Bien, Ceci con nada de vida Ceci con nada de vida Porque recibió una bala de Novari Ahí que lo dejó chueco Lo dejó Uy, uy, uy La sombra, la sombra La sombra, la sombra La sombra La puntería La puntería La puntería Que la ulti de Ángela Siempre llega tarde Pero bueno A ver si la puede aprovechar Y le meten uno Contra uno Y le mete el daño Y le mete el daño Y le doble aquí Y puede ser la triple 3, 2, 1 Lo persigue Franquito Le quiere conectar Entra y sale Lancelot Desesperando Lancelot Ahí dando la vuelta Lancelot Puede hacer Bueno Quería meter Si no puedo hacer mucho Ganchito de Franco Y creo que Yuzon Se va de nuevo Y otra vez Yuzon Y otra vez Yuzon Y le mete el combo Y le mete el wombo Y entra y sale Y otra kill Godlike Que sigue 9, 1, 1 Descore No sé qué se está armando De último ítem No tengo idea De qué se está armando De último ítem O sea ¿Qué ítem te da vida Y a la vez velocidad de ataque? De daño físico Claro está Uy Lancelot Uy Lancelot Uy Ceci Otra vez Ceci Otra vez Ceci Otro legendario Por favor No, no, no Y le va a clavar al ulti Pensé que le clavaba al ulti ¿Notan como que la ulti Angelita siempre llega tarde? Yo noto como que la ulti Ángela Uy, uy, uy Le conectó Le conectó la sombra Le entró la sombra Le clavó la ulti Le clavó la ulti Le metió el daño Y otra vez Ahora sí La doble kill 3, 2, 1 Lo termina borrando No vale Se lleva la doble Le termina Siendo KS legendario Igualmente 10 de 10 Por Hayabusa Que Que bien que está jugando Esta partida Que bien que está jugando Esta partida Me huele Igual a que el equipo enemigo Tiene Muchísimo mejor Late game Quitando Quitando Por Melisa O sea Sacando a Melisa El equipo enemigo Tiene mucho mejor Late game A ver Bruno late game No es malo Hay que admitirlo Bruno late game Pega duro Pero Bueno Cecilio en late game Es una locura Todos lo sabemos No hay O sea Un Cecilio en minuto 20 Es one shot A una Novaria Y a una Ángela Y a una Melisa También Sin problema Luego Lancelot late game Tal vez ahí sí que decae Pero Freya late game Pega durísimo Y el CC que tiene Es una monstruosidad Y el Franco Da igual El minuto de la partida que sea Franco da igual El minuto de la partida que sea Bueno bueno Se viene Freya Hablando de Freya Buen daño de Freya Le conecta Freya Viene Novaria Que quiere apuntar la bala Le mete la segunda Se queda farmeando Hayabusa que sigue con el farming Bueno se armó Para los 7 mares Y se vendió la velocidad Se compró robo de vida Se compró robo de vida Veamos Que es lo que se va a poner Le mete daño por el costado Guarda la vida Guarda la vida Pero el amigo Pero el amigo Pero el amigo Ni siquiera Bruno sobrevive con el AES Y lo quiere buscar La Freya Que termina sobreviviendo El básico de la birra Ahora sí se va Va deleteado por la retribución Aplicada de parte Hayabusa Doble kill Para el Panestain 3-1-3 De score Final de momento 23-15 la partida Y tenemos Lore mejorado Minuto 15 Si Minuto 15 Vamos a tener Lore mejoradito La única que está muerta Es Novaria Uy le entró a Ceci Le entró a Ceci Lo midió Pero dijo no Lo midió Pero dijo no La Freya Está pegando durísimo La Freya Un medio segundo Más que se quedaba Hayabusa Y no la contaba No la contaba En lo absoluto Bien Sigue Farmeando A ver si Ahí termina El ítem Que se está armando Creo que se está armando Que le sale tan caro O sea Va a 12.000 de oro Y todavía no Terminó la build Algo Algo caro Se está comprando O se olvidó De terminar la build O sea Se puso El ítem de robo de vida Este Pero no hay ningún ítem Que se haya puesto Como recomendado final Que tenga No dije nada Batalla sin fin Batalla Now Ten fin Manito Now Now Manito Viene Bueno Chata build Completita Entonces tenemos Botas Ligeritas Las botas De reducción De enfriamiento Batalla sin fin Golpe de cazador Rugido maléfico Filo esperante Y espada Los siete males La batalla sin fin Iría a último Y el orden sería Desde golpe de cazador Hasta espada Los siete males Y luego batalla sin fin Bueno Le quiere entrar Uh Buena ulti Buena ulti Será que la buena en el último segundo Y lo termino conectando Y luego otro legendario No pensé que le llevaba al rango Diez de diez Se lo cazó al jungla Esto es Lord Free Y el Bruno le pone bien jugado Y el Bruno le tira bien jugado Bueno Lord Free para los muchachos Lord City En tres Lord City En dos Lord City En uno Espera Lord City En ansioso Listo Ahora si A atacar al Lord Melissa Que da cover Esto a menos que Lo robe Un Cecilion Desde atrás Con un daño increíble No lo van a poder robar Esto es cien por ciento Para Gaia Usa Dejó la sombra puesta Para decir Acá estoy No me vengas a robar nada Y ahora le quiere agarrar al Franco Esperaba para ver algo más Lo tiene Bruno disponible La ulti disponible también La segunda también disponible Está con el combo entero Para meterlo Y también tiene la Retri Y también tiene la Retri 13.800 de oro Bueno Igual el oro Ya da igual El oro Ya da igual A ver Si la partida Se sobreextiende Bastante Esto puede Esto puede Terminar en un Si Podría terminar Tranquilamente En una venta De botas No No lo vería tan raro No lo vería tan raro O tal vez Se venda Un ítem de daño Para comprarse Un revivir Un congelar Bien va Estén por línea de top Bueno Bueno Pensé que había matado a Wilson Wilson no mata nada No mata nada Le clava el útil Lo agarra Bruno Pero activa el viento de naturaleza En el momento correcto Lo va a buscar a Freya Freya que mete daño Guarda la vida Guarda la vida Se va deleteado Mano Merisa Lo dije Freya late game Pega durísimo Freya late game Con una buena build Hayabusa no le gana Hayabusa no 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 le gana Tiene la ulti en 10 Está esperando que alguien se posicione Para dar la visión ¿No? Uy Lancelot Uy Lancelot Te vieron Te vieron Te vieron Ay 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 El daño El daño No 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 puede ser No puede pegar tanto No puede pegar tanto Es el Lancelot Pero perdió el 90% de la vida Es solamente un combo Y ahora le toca al Ceci Y le toca al Ceci Lo está esperando por el costado Lo espera Lo espera Lo deletea Lo borra Pero la señorita no va Y le saca la kill Le vaquean la cara a Frankito Y esto va a ser GG Boy A menos que Freya se haga la de Dios Uy 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 Le salió mal el tiro Que buena Que mala y que buena suerte la de Franco O sea Que mala suerte de Hayabusa Que buena suerte la de Franco Ven porque digo que nunca hay que vaquear Nunca Nunca Está comprobado No científicamente Pero tengo mil pruebas Y cero dudas De que cuando le vaqueas A un enemigo en la cara Cuando le vaqueas a un enemigo en la cara Y la partida es una partida importante Entre comillas No sé Este mes no tiene que perder Porque pierde el top global Y demás Te sale el tiro por la culata Te sale el tiro por la culata Y no hay peor omillación Que vaquear Uy Lo encontró de nuevo Lo encontró de nuevo Le metió daño y la venganciña La venganciña Tiene que clavar el ulti Clava el ulti Clava el daño Y clava el daño Y clava el daño Y buen daño Y buen daño Regeneración activa La ulti angelita que le quiere conectar Viene Freya Guarda con Freya Y tiene el ulti Guarda No te acerques a Freya Porque la vas a pasar mal Bueno Brunito deleteando a Melissa Brunito deleteando Y ahora se lo borra Y ahora se lo borra Y lo quiere el lancelotoide Lancelotoide explotado Lancelotoide deleteado Le mete la primera niña Clava la segunda Se va borrado Doble kill Freya el uno contra uno Guarda la vida Guarda la vida No se te ocurra volver No se te ocurra volver Y volvió Y volvió El maldito loco volvió Freya no está vaqueando Ay no Ay no Ay no Bueno bueno Lo baiteo Lo baiteo Lo baiteo Se va borrado No el daño Que tiene Freya Es una locura El daño que tiene Freya Es una locura Literalmente lo explotó Creo que el equipo enemigo Sacó el Lord Si 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 Sacaron el Lord Sacaron el Lord Bueno partida Complicable Es un minuto veinte No me pueden decir Que esto es Easy peasy Sería épico Que el equipo de Freya La logre remontar Con un score De once kill Por debajo Con un score De once kill Por debajo A la shit Bueno bueno Si que están Por debajo En kills Lo cual es Si fío Están haciendo las cosas Bastante bien Ok El franquito recibe el ulti Le mete por el costado Le quería clavar en el stun Pero no llega Viene Don Yuzon Le mete daño por arriba Derribo a Erio Lo quiere usar con el gancho No puede No puede Ahora le toca a Brunito Y Brunito Y Brunito Y Brunito Deleteado Brunito 3 2 1 Brunito Me dice que le termina Necesitando daño La balita no varia Se va flotado Va que a Hayabusa Yo diría que no va que Pero claro El no sabe si hay alguno No hay Del equipo enemigo Por hacer el split push Entonces Ahí lo entiendo Bien minuto Minuto 21 Minuto 21 De partida Como se nota Que no quiere resignar La partida Pero ni loco Usted tiene que entender También que El hecho de perder Una partida Para cualquier top global Significa que tu MMR O sea tus puntos De top global Disminuye Y como los top globales Entre el 1 El 2 y el 3 Están siempre muy muy parejos Generalmente O sea el puntaje Que tienen El hecho de que Pierda una partida Significaría que Al día siguiente Aparece segundo En el ranking De top global Lo cual Es jodido Es jodido Porque no es lo mismo Que te parezca La pelotita dorada Diciéndote que sos El 1 del mundo A que te diga Que sos el número 2 Del mundo Yo creo que es mejor Ser top 3 del mundo Que top 2 Porque con el top 2 Sentís que estás por detrás Como que sos el que menos importa En cambio con el top 3 Decís bueno Estoy entre los 3 mejores Es psicológico Obviamente Ser top 2 Es mejor que ser top 3 Pero psicológicamente Es como que te afecta Más ser segundo Que ser Tercero Y lo explico por ejemplo Con un caso del fútbol En el fútbol En el mundial En el mundial de fútbol El tercero Lo celebra mucho más Que el segundo Porque el segundo Perdió la final El tercero Ganó El tercer puesto Vieron que está El partido del tercer Y cuarto puesto Bueno Entonces Ser segundo Para mí Es De las derrotas La que más duele Me explico ¿No? Y De De las De las victorias Quitando El primer puesto El tercer puesto Es De las que más Se suele Recordar Sin ser el top 1 Bien Lo va a buscar A Lancelot Lo tiene Lancelot Lo tiene Lancelot Lo tiene Lancelot Esclava El inmune Y le mete El ulti Trata de huir Lancelot Y logra Y logra hacerlo O no O no Bueno Le quito El revir Le quito El revir Ojo Que están Haciendo El lord Ojo Ojo Que están Haciendo El lord Están Haciendo Lo están Baiteando Lo están Haciendo Lo están Baiteando No Lo están Baiteando Igual Le habían Bajado Bastante La vida Bueno Otra vez Lancelot Lo está Esperando Con la sombra Lo espera Con la sombra Lo mide Con la sombra Frankito Con nada de vida Freya defendiendo Nexo Podrían hacer el lord Podrían hacer el lord Uy Oh Ahí está la vez Lancelotoide Lancelotoide Deleteado Lancelotoide Lord Disponible Lord Minuto 23 Y es un lord duro Claro 67.000 de vida Lord Minuto 23 Ya no es Moco de pavo Porque creo que Al lord Mediante van subiendo Los minutos No solamente Le sube la vida Sino que también Le sube la defensa Física Y la resistencia Mágica Si no me equivoco ¿No? Por eso también Se hace más difícil De eliminar No solamente Porque tiene más vida Creo que esa es La explicación Más lógica Listo Deleteado El lord A mano de Melissa Va A buscar a Brunito Uy Brunito 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 Menos mal Que tiene el dash Menos mal Que tiene el dash 36 23 Core Y se queda Limpiando Hayabusa Y la puede ganar La puede ganar Está muerto Lancero Está muerto Por el costado También fraco Y si Y si Segueando Misi Para el mejor Hayabusa Del mundo Carriando Contra la mejor Freya del mundo 1 para 1 12.7 MVP Y 9.7 MVP Para la señorita Freya Bronze El Yuzon 1.10 De score 1.10 De score Yuzon Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También Suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Racha Chau